La profesión atractiva que centra su atención en el apoyo, en la ayuda y en la orientación de las personas y las instituciones. Descubriréis qué necesita un niño para enfrentarse a los retos de la vida y cómo es su desarrollo posterior. Veréis algunas de las estrategias más eficaces que podréis aplicar para compensar las dificultades de las personas. También pasaréis por el camino de la ética y de la teoría educativa que guiarán vuestro quehacer pedagógico. Convenientemente guiados por expertos profesionales, viviréis acontecimientos y experiencias que fortalecerán vuestra formación y la vocación de servicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.